Bueno, la teoría de la... de la... esa cosa que dices, es muy buena, es muy buena porque es muy sencilla, digo, para que la relatividad es fácil, porque la gente muchas veces no piensa y es sencillo. Yo digo, el principio del hombre, del mundo, la relatividad es cierta, porque digamos, muy bien, si usted que me está viendo, y yo que siento que usted me está viendo, porque son dos cosas, digamos, en afrontamiento, y diría yo, bueno, sí señor, entonces tenemos tres puntos, el primero, el segundo y el tercero, y decimos, ya con cierta relatividad, ¿qué entonces, por qué? Si empezamos y decimos el... que decimos, pero no hemos comprobado, entonces ¿por qué? No, en esa situación, pues ustedes dirán, bueno,